Nuestras políticas activas de empleo han alcanzado en 2013 a casi 46.000 ciudadanos de Castilla y León. Cerca de 10.000 se beneficiaron de incentivos al empleo y al autoempleo. Casi 3.800 de acciones de orientación e intermediación y más de 32.200 de acciones formativas. Destinamos a estas políticas un notable esfuerzo. En 2014, más de 230 millones de euros, de los cuales 92,5 son presupuesto autónomo. Somos una de las pocas comunidades que refuerzan con recursos propios estas políticas que definimos de manera consensuada con los agentes del diálogo social. Así, hace cinco meses suscribimos el plan de estímulos al crecimiento y al empleo para 2014. Entre sus prioridades está la contratación de desempleados, objetivo al que destina casi el 60% de sus fondos. La atención a los parados de larga duración, destacando el programa personal de integración y empleo, con 8 millones de euros, y en torno a 2.400 beneficiarios en 2014. La defensa del empleo a través de la línea de ERES suspensivos, a la que dedicamos nueve millones de euros en ayuda a los trabajadores y un millón más en ayuda a las empresas. La integración laboral de colectivos específicos, a la que luego me referiré. Y, por supuesto, el empleo de los jóvenes. Los jóvenes sufren una tasa de paro especialmente elevada, el 49,8% en nuestra comunidad, aun así 5,5 puntos inferior a la media de España. Su prioridad en nuestras políticas activas de empleo ha determinado que, en lo que va de legislatura, hayamos apoyado de forma directa cerca de 7.700 puestos de trabajo para jóvenes con una inversión superior a 45 millones de euros. Unas actuaciones a las que hay que sumarlas vinculadas al desarrollo rural que, en el periodo 2007-2013, y gracias a casi 100 millones de euros, han permitido la incorporación de más de 3.000 jóvenes a la actividad agraria en Castilla y León.